No a la minería, sino a la minería. Y aquí vamos a estar hasta el tiempo que sea necesario. Venimos destinados, destinadas desde la comunidad Santa Marta. Decenas de personas llegaron hasta el juzgado integrado de segunda instancia en San Salvador para protestar y pedir la liberación de cinco líderes de organizaciones ambientalistas que luchan contra la minería metálica, ya que son procesados por privación de libertad y homicidio cometidos en 1989. A ellos se les acusa de haber secuestrado y asesinado a una mujer en el contexto del conflicto armado, pero también se les acusa de asociaciones ilícitas. Entonces, y ese delito consideramos nosotros, es más, pretende hacer ver que las organizaciones políticos militares del pasado conflicto armado siguen activas y además se organizaron para delinquir. Para estos grupos, las capturas de sus líderes están relacionados con la explotación de recursos naturales en el departamento de Cabañas. Hoy, muchas organizaciones a nivel de todo el mundo tienen puesta la mirada, en este caso, contra nuestros líderes de la comunidad Santa Marta. Y por eso mismo han exigido, la misma relatora de las Naciones Unidas, perdón, ha pedido pues que este caso se desestime o que ese caso finalice esta fecha. Yo creo que esos llamamientos nos llenan de esperanza, nos llenan de mucha admiración y respeto para todos y todas aquellas personas y organismos internacionales y nacionales que miran pues este caso como un caso de criminalización. Más de 40 organizaciones y movimientos sociales se sumaron a los llamados para solicitar que el caso se diera por finalizado y los imputados liberados. Durante la audiencia preliminar se confirmó la presencia de representantes de la comunidad internacional para observar el proceso. Un reporte de Néstor Hernández. Néstor Hernández.